¿Crees que el oficial Méndez lea los datos? Sí, claro. Ven con el collar y yo consigo a alguien. Gracias. Debemos irnos. Le pedí a alguien que lea tu collar. ¿En serio? Igual yo. ¿Y tu collar? No eres el único aquí que tiene contacto, selgado. ¿Qué? Le presté mi collar a Manuel y él fue con el capitán del barco para que lo lea. ¿Manuel? ¿Quién es Manuel? La simpática rata que me ofreció ayuda. La salvé de ser devorada por una iguana. ¿Una iguana? ¿Una iguana? Niña, ¿les creíste ese truco tan viejo? Las iguanas son vegetarianas. Pues perdona, yo no veo muchas iguanas en Rodeo Drive. Sin identificación. No hay nada que te haga diferente de los perros indueños de la calle. Pero Manuel prometió que iría rápido al barco. ¿Qué barco? ¿Ese barco? ¿No te advertí que no hablaras con extraños? ¿No dijiste nada sobre iguanas? Ay, no puede ser. Y luego le dije, eres un ángel. Los perros con billetes son tan ingenuos. Chico, ¿quién es el mejor estafador de México? ¿Eres tú? Ahora, probamos algo de comer mi estómago. ¿Qué vamos a hacer eso? Por favor, no me comas. Tengo esposa y 300 hijos que alimentar. ¿Eres más amable? ¿Dónde está la chihuahua? ¿Chihuahua? ¿La chihuahua? Yo no conozco ninguna chihuahua. Yo vengo de Yucatán. Claro que si quieres te presento una. La conseguiré por un justo precio. Te voy a comer en un rico taco. Ese es el precio justo. ¿Qué tal? Sálvanos, sálvanos, Manuel. Acabas con mi paciencia, pequeñito. No sabes con su paciencia. ¿Dónde está? Por la fuente cerca. Sálvanos, 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 s